Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí, se reunió con René Juárez Cisneros y Miguel Ángel Osorio Chonaz, coordinadores de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente. En su encuentro dialogaron sobre las acciones necesarias para mejorar de manera efectiva las condiciones de la educación en el Estado. La reunión se dio en la Ciudad de México y sirvió para que los funcionarios revisaran los pormenores de la reforma educativa y la forma en que ésta afecta al tema de la autonomía universitaria. Carreras López destacó que para él las universidades son fundamentales por lo que revisar esta reforma era una prioridad. Mi gobierno necesita ser consciente de lo que se viene para poder sentar bases sólidas y que favorezcan al Estado. Habitir el rezago educativo es condición esencial en la construcción de un Felicidades a los 150 adultos de pic.twitter.com barra es manipsge Juan Manuel Carreras Arroba Jotam Carreras Go Mar Sos 2019 El eje de la conversación, detalló Carreras López, fue la asignación de recursos para fortalecer las bases de la educación, así como la funcionalidad de ciertos programas enfocados al desarrollo docente y la dignificación de espacios educativos. Juan Manuel Carreras señaló que su gestión tiene un fuerte compromiso con la educación, no sólo en sus niveles más básicos, sino con la universidad, pues es ahí donde se preparan los profesionistas que le darán vida al Estado. Finalmente, el gobernador Potosí no aseguró que esta reunión fue de mucho éxito pues sirvió para generar una agenda común sobre ciertas reformas que aún se encuentran en discusión y añadió que tiene confianza en que las decisiones que se tomen serán para el bienestar no sólo del Estado, sino de todo México. Con información del Sol de San Luis y plano informativo. Fotografía del Sol de San Luis anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.